Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Durante el confinamiento nuestro mayor compromiso es mantenerlos bien informados a ustedes nuestra audiencia por eso hoy hablaremos de un tema que quizá es algo desconocido todavía y es el albinismo. Esta enfermedad tiene gran prevalencia en Puerto Rico y podría causar serias complicaciones en los pacientes que la padecen. Para conocer más acerca de su incidencia saludamos al Dr. Simón Carlo, genetista que labora en la Escuela de Medicina de Ponce en Puerto Rico. Bienvenido a MSP doctor, ¿cómo está? Saludos César, gracias por la invitación. Perfecto doctor, gracias a usted por atender a esta entrevista. Nos gustaría que por favor nos contara primero que todo qué es el albinismo. Ok, vamos a empezar porque el albinismo es una condición genética y esta condición genética es una condición que afecta básicamente el color de la piel, el color de los ojos y el color del pelo. Ciertamente pensamos que eso es todo lo que se ve, pero no. O sea, es una condición genética y esa condición genética impide que se forme melanina y la melanina es el pigmento que da color, verdad, a nuestra piel, a nuestros ojos y a nuestro pelo. Es importante que sepamos que hay diferentes tipos de albinismo, ¿verdad? Está el albinismo oculocutáneo, el albinismo ocular y el síndrome de Hermansky-Pudlak. El albinismo oculocutáneo, que es lo que más comúnmente vemos, es lo que afecta, ¿verdad? El color de la piel, los ojos y el pelo. Hay cuatro tipos diferentes. Albinismo oculocutáneo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estos están enumerados de acuerdo a la mutación que está causando esa condición. Hay, como le dije, hay esos cuatro tipos. El tipo número 1 es el más severo, es donde los pacientes tienen el pelo casi blanco, la piel es bien blanca, a veces no tienen ni siquiera pigmentación en el iris o es tan clarito que cuando tú los miras los ojos se ven rojos, es porque casi no tienen pigmentación. Entonces, estos pacientes, estos y el resto de los pacientes con albinismo, tienen mucho problema en la piel, ¿verdad? O sea, son personas que tienen que constantemente cuidarse la piel, están propensos a quemaduras de piel, están propensos a cáncer, inclusive el melanoma. Quizá esa es la complicación más severa que ellos pueden tener, ¿no? Está el albinismo oculocutáneo tipo 2. El albinismo oculocutáneo tipo 2 son pacientes que tienen el pelo rubio, la piel un poquito más oscura y entonces ya tenemos color azul en los ojos o a veces color marrón claro, ¿verdad? El tipo 3 es un tipo especial que a veces le da sobre todo a los sujetos de piel oscura y entonces estos pacientes tienen áreas donde son más claras o pueden ser hasta hasta rojiza y el pelo se ve rojo, obviamente el color de los ojos es parecido al de nosotros, puede ser marrón, puede ser más oscuro y entonces está el tipo 4. El tipo 4 es parecido al tipo 2, o sea que es un tipo medio, que no es muy severo. El tipo 4 es más común en pacientes japoneses, este, chinos, ¿verdad? Pacientes orientales. El tipo 3 es más común en pacientes africanos también. Entonces, también tenemos el albinismo oculocutáneo, el albinismo ocular, solamente ocular, afecta los ojos y el nervio óptico. Estos pacientes, todos los pacientes que tienen albinismo, cuando nosotros miramos los ojos vemos que se pueden estar moviendo de lado a lado. Eso se llama nistagmo. Ese nistagmo puede estar ahí para siempre y no necesariamente quiere decir que no puedan ver bien. Esto viene ligado al hecho de que la coloración en la retina, que es lo que recibe la parte del ojo que recibe toda la luz externa, esa retina está un poquito más clara. Y al estar un poquito más clara, a veces se le hace un poquito más difícil a ellos enfocarse y también les da fotofobia. La fotofobia es que la luz les molesta mucho. Además de eso, podemos ver que tienen estrabismo. Y cuando los oftalmólogos hacen un fondo de ojo, pues encuentran la retina pálida, el color del nervio óptico también está un poquito más pálido. Entonces, los pacientes con albinismo oculocutáneo, tanto el tipo 1, el 2, el 3 y el 4, se le da de forma autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que papá y mamá, ambos deben ser portadores y con cada embarazo hay un 25% de probabilidades de que el niño que van a tener pueda tener la condición. Los papás no tienen la condición, pero con cada embarazo hay un 25% de probabilidades de que el niño padezca la condición. Entonces, como mencioné, se nombran tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 por las diferentes genes que están alterados. En el tipo 1 es un gen que se llama TIR o TIR. Y como dice, es el más severo, en el tipo 2 es el gen OK2. En el tipo 3 es el gen TIRP1. Y en el tipo 4 es el gen SLC 143. Por lo general, cuando hablamos de albinismo en Puerto Rico, sobre todo en Puerto Rico, hablamos mucho del síndrome de Hermansky-Putlak. El síndrome de Hermansky-Putlak en Puerto Rico tiene una incidencia bien alta. En el caso del síndrome de Hermansky-Putlak hay nueve tipos diferentes y esos nuevos tipos diferentes, pues, también están nombrados, ¿verdad? O numerados de acuerdo al gen que está alterado. También es autosómico recesivo, o sea que papá y mamá son portadores y con cada embarazo hay un 25% de probabilidades de que en el embarazo, pues, el feto salga afectado. Y la incidencia aproximada es aproximadamente como de 1 en 1800 en la población de Puerto Rico. Hay ciertas áreas de Puerto Rico donde hay personas más afectadas. Por ejemplo, en el área noroeste es más común el Hermansky-Putlak tipo 1, en el área central es más común el Hermansky-Putlak tipo 3, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Hermansky-Putlak, pues, ahí es que vienen otras complicaciones, además de la parte de la piel y de la parte ocular, ¿verdad? O sea, los pacientes con Hermansky-Putlak, especialmente el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 4, son pacientes que pueden tener afectación de los pulmones, afectación gastrointestinal, afectación de los riñones y pueden tener problemas de coagulación. Nosotros tenemos unos organelos que se llaman relacionados a los lisosomas y esos organelos se ven afectados dependiendo de la mutación que tenga el paciente. En el caso de Hermansky-Putlak 1, 2 y 4, como mencioné, estos pacientes tienen problemas de coagulación, ¿por qué? Porque las plaquetas tienen dentro unos, lo que llamamos unos cuerpos densos y esos cuerpos de esos son los que se encargan de que esas plaquetas, cuando hay un problema de sangrado, esos cuerpos de esos hacen que esas plaquetas se unen, ¿verdad? Y formen el trombo. Como esos pacientes no tienen cuerpos densos, pues entonces tienen muchos problemas de coagulación. Y esos problemas de coagulación, pues, se pueden ver cuando se cortan, que tienen tiempos de sangrado bastante largos. Cuando las niñas llegan a la menstruación, ¿verdad? Tienen menstruaciones que son también bien prolongadas. Son pacientes que si van a ir a cirugía, pues necesitan cuidados que sean un poquito más específicos y más dirigidos a evitar sangrados intraoperativos, ¿verdad? O intraoperacionales. También estos pacientes tienen problemas de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es más severa, ¿verdad? En los pacientes tipo 1. Y esa fibrosis pulmonar aparece sobre todo como a los 30 años, ¿verdad? Cuando llegan a la tercera y la cuarta década de la vida, los pacientes pueden comenzar a padecer de fibrosis pulmonar. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar, ¿verdad? Esto quiere decir que el intercambio de aire que se da en los pulmones no se está dando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el tejido del pulmón se fibrosa, que valga la redundancia, se solidifica y no puede ocurrir ese intercambio de gases a nivel del pulmón. En algunos casos, estos pacientes pueden llegar a, o sea, se les puede hacer un trasplante de pulmón, ¿verdad? Obviamente, como todo, hay que ver, ¿verdad? Si está disponible o no está disponible, pero ese trasplante de pulmón, ¿verdad? Puede mejorar la calidad de vida y extender el número de años que ese paciente va a vivir con una calidad de vida adecuada. Además de esto, hay pacientes que pueden tener lo que se llama colitis granulomatosa y esa colitis granulomatosa afecta, ¿verdad? El tracto gastrointestinal. Los pacientes comienzan a presentarse con problemas de intolerancia a comida, diarrea, gases, sangrado, ese tipo de cosas. Y eventualmente, pues, se le hace el diagnóstico de colitis y se le da el tratamiento adecuado. En muchas ocasiones, los tratamientos no son curativos, son paliativos. Y entonces, pues, estos pacientes tienen que aprender a vivir con esa complicación. En Puerto Rico, como dije, es relativamente común, el Hermansky-Pudlak. El albinismo en general también es común, pero quizás, aun cuando nosotros sepamos que un paciente con albinismo se puede ver con relativa frecuencia, siempre, por lo menos yo, desde el punto de vista mío de genetista, trato de descartar que no haya una mutación que esté causando Hermansky-Pudlak. Sobre todo cuando son niños pequeños, que todavía no han comenzado a caminar, ¿verdad? Porque si ya han comenzado a caminar, pues, podemos ver que si tienen Hermansky-Pudlak, comienzan con hematomas, si se cortan, sangran mucho. Entonces, pues, como médico, pues, yo descarto esa condición que es tan frecuente en Puerto Rico. Precisamente, usted mencionaba que el Hermansky-Pudlak es más prevalente en Puerto Rico. Me gustaría saber si hay alguna predisposición genética, de pronto la zona geográfica en la que Puerto Rico está ubicada, que tiene mayor riesgo, o cuál es la razón de que esta enfermedad tenga tanta prevalencia en la isla. Pues, mira, ahí lo que se llama el efecto de fundador. Eso lo que quiere decir es que en algún momento hubo personas en esa área, ¿verdad?, que comenzaron a pasar el gen. Y, obviamente, hay que mencionar que hace 200 años atrás, o 150 años atrás, había muchos matrimonios de primos con primos porque la gente no se movía. La movilidad de pueblo a pueblo no era tan fácil como era ahora. Y, entonces, en esas regiones en específico, pues, el gen se ha mantenido. Y, en muchas ocasiones, pues, hay veces que nosotros no conocemos la genética de la persona con quien nos casamos. Y, pues, somos portadores ambos. Y, pues, eso ocurre con relativa frecuencia. Como les mencioné, en el área noroeste de Puerto Rico, y esa es el Germansky-Putlac tipo 1 y el Germansky-Putlac tipo 3, más bien en el área central de Puerto Rico. Pero la razón es básicamente la misma. Y ocurre con relativa frecuencia en otras poblaciones donde la prevalencia de las enfermedades genéticas es bien alta. Por ejemplo, yo puedo mencionar que en ciertas poblaciones como los judíos ashkenazis, ¿verdad? Son más propensos a tener desórdenes lisosomales. Y es por esa misma razón. Porque ellos, en algún momento, compartían mucho material genético. Y, entonces, se casaban primos con primos. Ese tipo de cosas. Perfecto, doctor. Usted hace un momento mencionaba que cuando los padres tienen ambos la condición, habría mayor probabilidad de que los hijos desarrollaran también este tipo de trastorno, por así llamarlo. En caso de que los padres no tuvieran ninguno de los dos el gen, ¿habría alguna posibilidad de que el hijo desarrollara esa condición? Teóricamente, si los padres no son portadores, ¿verdad? Pues no debería pasar. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en la genética no hay blanco y negro. ¿Verdad? En algunos casos, cuando ese embrión se está formando, se pueden formar mutaciones nuevas en el embrión, que eventualmente también pueden dar la condición. La realidad del caso es que cuando hablamos de albinismo per se, yo mencioné los cuatro tipos de albinismo que están identificados. Pero hay otros tipos más que todavía no conocemos cuál es la verdadera razón, ¿verdad? Cuál es el gen que nos está causando. Por lo tanto, en muchas ocasiones nosotros conocemos muchos desórdenes genéticos y conocemos las causas, pero en algunos momentos pueden surgir pacientes que tengan el mismo fenotipo. Sin embargo, el genotipo puede ser diferente. Perfecto, doctor. Ya hablamos un poco acerca de las complicaciones físicas que podrían tener los pacientes con albinismo. Pero hablemos un poco de la parte psicosocial. Estos pacientes, por lo general, suelen ser un poco estigmatizados porque hay personas que, como lo mencioné al inicio, no conocen la condición, no conocen los síntomas. Me gustaría que usted, por favor, analizara un poco ese escenario al que estos pacientes se enfrentan. Esa pregunta fue excelente porque no solamente en el caso del albinismo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? En Puerto Rico antes se decía, ay, los pacientes albinos venían solamente de padres que eran, ¿verdad? De raza negra y eso no es verdad. O sea, esto es un desorden genético. Entonces, obviamente, muchas veces nosotros los vemos a ellos que tienen esa coloración diferente. A veces son un poco más lentos, pero hay que tomar en cuenta que la visión de ellos es diferente. En algunos casos pueden ser hasta ciegos legales. Y eso imposibilita que se muevan de la misma manera que nos movemos nosotros. Inclusive, yo te puedo poner un ejemplo. Me pasó a mí que me refirieron un niño albino y le habían diagnosticado con autismo. Solamente porque él seguía todas las líneas alrededor de él para él poder caminar. Y pensaba en que tenía lo que se llamaba un desorden sensorial. Y la realidad del caso es que el niño no tenía ningún desorden sensorial. El niño era prácticamente ciego. Y lo único que veía era ciertas partes de los objetos. Y se acercaba a esas partes y caminaba bordeando los objetos. Tan pronto el niño fue donde un oftalmólogo. Y le pusieron lentes. Él mejoró. O sea, nosotros tenemos, como seres humanos, a veces, la ignorancia de despreciar a otros seres solamente porque son un poquito diferentes. Ahora, mi experiencia es, todavía, en 20 años que yo llevo como genetista, solamente he conocido un albino que tenía discapacidad intelectual y la discapacidad intelectual venía ligada a otro desorden completamente diferente. O sea, yo conozco pacientes con albinismo, que son empresarios, que son profesores de universidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma sociedad, al no conocer la condición, pues, los margina. ¿Verdad? Y obviamente ellos tienen que pasar por eso. Conozco pacientes con Hermansky-Pudlak que son doctores. Doctores en salud pública, de la misma escuela de salud pública de nosotros. Se graduó una doctora que está trabajando en Estados Unidos. O sea, y es triste porque ellos se tienen que enfrentar a ese desprecio por la ignorancia de la gente. Si hay una de las cosas que yo más he aprendido en mi práctica, porque me toca ver de todo, ¿verdad? Desde pacientes que están postrados en cama, hasta pacientes que, ¿verdad? Pueden tener ciertas discapacidades que conocemos que son bien leves. Es que yo he aprendido que nosotros debemos, lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios si no tenemos ningún tipo de discapacidad y siempre pensar que en todas las familias puede haber algún caso, porque nosotros no siempre conocemos nuestra genética. No siempre conocemos las diferentes mutaciones que podemos cargar como individuos, ¿verdad? Y entonces, pues, no solamente los pacientes con albinismo, pacientes con otras condiciones que son genéticas. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay un síndrome que se llama síndrome de Yarko-Levin y ese síndrome de Yarko-Levin son diferentes, ¿verdad? Porque tienen un dismorfismo. Y también, a veces son mirados, ¿verdad? Con estigmatización. Gracias a Dios que nosotros tenemos herramientas como ustedes que pueden dar a conocer todo este tipo de condiciones y me parece excelente, de verdad que les doy las gracias porque no solamente con albinismo, sino con otras condiciones, es bien importante nosotros llevar esta información a nuestra población y a la población del resto del mundo. Perfecto, doctor. Eso es muy importante y digamos que me surge la inquietud en saber que usted ahorita contaba una anécdota en que atendió a un paciente que había sido diagnosticado con autismo. O sea, quiere decir que ese desconocimiento no solo está en la población general, sino que los médicos también tienen ese tipo de, quizá, o estigmas o de pronto falta de conocimiento frente a esa enfermedad. Entonces, me gustaría que de pronto usted exhortara, porque no, a la comunidad médico-científica y a la población en general para que aumenten su conocimiento frente a esta condición y no cree en ese tipo de estereotipos, que a la larga lo único que se queda es en eso. Sí, ¿no? Si te das cuenta, inclusive hay hasta modelos que tienen albinismo. O sea, es bien importante para todos los trabajadores de la salud, o sea, médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, que conozcan estas condiciones. Porque, por ejemplo, un albino que es solamente albino, no va a tener problemas de coagulación. Pero si yo estoy tratando a un paciente con Germansky-Putlack, pues va a ser albino y va a tener problemas de coagulación también. O sea, que los médicos, es importante que ellos sepan que esto es una condición genética, que al ser una condición genética, el color de la piel, de los ojos y del pelo es heredada y está dada por esa mutación de ese gen. Y eso necesariamente no tiene que afectar la condición cognoscitiva o mental del paciente. Son pacientes, como les dije, que tienen una inteligencia completamente normal, a menos que no tengan otra condición añadida. Y, como tú dices, es bien importante que todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores de salud pública, porque he conocido que a veces vamos a hacer un estudio de esta población porque es una población diferente. No, puede ser una población marginada y está marginada por nosotros. Las personas que a veces no conocemos todo lo que hay detrás de la condición. Así que, para mí es bien importante que ustedes lleven este mensaje, ¿verdad? A través de las redes, a través de la revista. Y es bien importante que todo el mundo se empape un poquito. Puede ser que yo haya hablado aquí 10, 15, 20 minutos, pero es bien importante que el término albinismo, el término Hermansky-Pudlak, los términos albinismo oculocutáneo o albinismo ocular. Mira, tú puedes buscar en las redes. Y cualquier cosa que yo no haya dicho, cualquier cosa que a mí se me haya quedado, pues simple y sencillamente buscarla y empaparte de los términos. A la larga y a la postre, si uno es médico y si yo no conozco la condición, pues entonces yo sé a quién referirlo. Uno. Si no sé a quién referirlo, pues entonces, al conocer la condición, pues le puedo dar, ¿verdad?, mejor tratamiento. Y el tratamiento en estos casos es básicamente consejería genética. Mira, esto vino de tus padres y tú lo tienes. Tienes que cuidarte la piel. Tienes que cuidarte la visión. ¿Verdad? Que es bien importante. En cuanto a la consejería genética, es decir, ok, esto es un desorden autosómico recesivo. Si es albinismo oculocutáneo, si es albinismo ocular nada más, no es autosómico recesivo, es ligado al sexo. Las madres, ¿verdad?, son las que tienen, son portadoras de la mutación. Y, este, con un 50% de probabilidades cuando tienen hijos varones, pues ese hijo varón va a padecer la condición. O sea, este tipo de información nosotros tenemos que llevarla, este, pues no solamente a los trabajadores de la salud, sino al resto de la población. Porque en muchos casos hay, este, este, esta estigmatización viene desde pequeños. A veces los niños no conocen y son los primeros que por estos pacientes verse un poquito diferente, ¿verdad? Nos discriminan y eso es bien importante. Perfecto, doctor. Ya para finalizar, hablando un poco del tema coyuntural actual del COVID-19, me gustaría saber rápidamente cuál sería el escenario al que estos pacientes con albinismo podrían enfrentarse en caso de ser contagiados de este virus. Los pacientes con albinismo oculocutáneo, obviamente, es como el resto de los pacientes, ¿verdad? El resto de nosotros de la población. Estos pacientes, simple y sencillamente, se tienen que cuidar, no exponerse, lavarse bien las manos, taparse la boca, no tocarse los ojos, no tocarse la cara, y obviamente, pues, tratar de estar expuestos a personas que estén contaminadas. Ahora bien, los pacientes con Germansky-Budlack, tipo 1, tipo 2 y tipo 4, que mencioné anteriormente, pueden tener fibrosis pulmonar, pues, son pacientes un poquito más débiles y son pacientes que se tienen que cuidar un poquito más. ¿Por qué? Bueno, porque son pacientes que de base ya tienen un problema respiratorio. Y si esos pacientes se contaminan, pueden acabar, ¿verdad?, en un respirador y, eventualmente, pues, no sabemos si esto les puede causar la muerte. Así que yo lo que recomiendo es que los pacientes afectados con Germansky-Budlack se cuiden mucho, los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 4, y los pacientes con albinismo oculocutáneo, pues, sigan todas las indicaciones que nos ha dado, ¿verdad?, que dan el sistema sanitario. Así es, doctor. Es muy cierta la información y muy precisa. Ha desmitificado muchos mitos, ha aclarado muchos imaginarios que se tienen con respecto a esta enfermedad o, bueno, a este trastorno o condición, como usted nos comentaba hace un momento. Agradecemos mucho su tiempo y la información obtenida por usted. Gracias a ustedes de corazón por haberme invitado. Perfecto, doctor. Agradecemos también a todos los amigos de la revista Medicina y Salud Pública por su sintonía. Los invitamos a que continúen pendientes de todo el contenido que traemos día a día para mantenerlos bien informados. También síganos en todas las redes sociales con el arroba revista MSP y los invitamos a que escuchen esta entrevista en la plataforma SANA. Los saludos, César Fuggen, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!